El favorito de tus noches, Raymond y sus amigos Ahí está, este público está encendido hoy aquí, Raymond y sus amigos ¿Se mojaron? ¿Se mojaron? Oye, ¿por qué será que cuando llueve no dice, oye está lloviendo afuera? Pues obvio que, ajá, va a estar lloviendo Pero siempre la lluvia, la lluvia hace pensar mucho a uno Yo cuando estoy viendo el tiempo que te dicen 50% de lluvia Y tú dices, ajá, ¿cómo es el 50% de lluvia? Que tú te paras una puerta y quizás de aquí para allá una tetilla mojada, una tetilla seca ¿Cómo es un 50% de lluvia? La mitad de la isla, otra no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿verdad? O peor es cuando te dicen, espere chubascos ¿Qué son chubascos? Que te tiran así una agüita por encima Que pase una huevo a la ama y te enchumbas, eso es un chubasco Una chufita que te da en tu casa Un chubasco puede ser que te echen un poquitito Chubasco es como que no es lluvia, una rociadita No es lluvia y no es sol, eso es un chubasco Y cuando te dicen aguaceros dispersos ¿Qué es eso? Peor Peor Tú sí, tú no te mojas Tú te mojas, tú sí, tú no Un pueblo sí, un pueblo no Y me molesta cuando dicen, lluvias solamente en el norte ¿Dónde se acaba el norte? ¿En Caguas? ¿Calley? Pongas a pensar todo esto Estas cosas pasan Y cuando te dicen, tenga la sombrilla a mano Y uno siempre con la sombrilla en el baúl ¿Por qué uno guarda la sombrilla en el baúl? Pero de todos modos, cuando está lloviendo Y tú quieres llegar al carro Siempre pasa lo mismo Cuando vas a cerrar la sombrilla y te montas Te mojas más que estar sin sombrilla, vamos Porque lo que tú la cierras y la puerta abierta Se te moja el braúl Mira, no, esto es horrible Aquí tenemos la sombrillita Mira, mira la sombrilla, esto es una buena idea Para los zapatos La sombrillita para los zapatos Para las chicas que no quieren mojarse los zapatos, ¿verdad? Y porque cuando llueve uno siempre dice Ay, el día está como de sopa Mira, usted puede comer sopa lunes, martes, miércoles Y decir, ay, está bueno para dormir Y cuando haces así Y meto los hombros para adentro Te vas a mojar igual Tú sabes que a mí la sopa Como que yo no soy amante de la sopa Porque yo me canso Tú te sirves sopa Entonces empieza con la cuchara Llevas media hora Y la sopa sigue igual Como que nunca quiere bajar Pero lo que sí te acepto No es la sopa Pero escuchen esto Aquí el público Aquí es que se va a caer esto aquí Una tacita de café O chocolate caliente Con un queso de papa adentro Vámonos con nuestro hashtag de la noche Un martes más Bienvenido a Rimo y sus amigos Estamos en vivo Eso es así Qué merenguera Oye, el quesito de papa con el café Y tiene que ser el café que uno prepara Que es el que tiene Uno tiene ya su truco, ¿verdad? Y echarle un poquito de galletitas de soda por encima O un pancito con mantequilla De eso De María calientito así Mira, yo soy de las que Siempre tiene la sombrilla en el baúl Siempre Y que cuando llueve salgo en chancletas No sé por qué Oye, o vestido de blanco También Y uno de esas chancletas Todo es moja Encharca Terrible Mira Es moja ¿Qué? El hashtag de hoy es La lluvia me pone Ok Pues a mí la lluvia me pone con comer Me da con comer No sé Porque uno es como casi Para estar así aquí Digo, con comer estoy comiendo siempre Es obvio A los que se están riendo es obvio Mira, hay gente que le da con beber Ay, mira, yo no voy a hablar Mira Déjenme Hay gente que le da con beber Conéctase con nosotros En Twitter En Instagram Y en Facebook Y utiliza el hashtag La lluvia me pone Para que nosotros más adelante Leamos sus ocurrencias En estos días Mojados Porque este verano Está bien mojado Y estoy seguro Que hay gente que no está viendo Las casas Que dicen Siempre que ellos dicen Ay, me duele el codo Y qué pasó No es que una vez Tuve una fractura Y tengo unas placas Y tengo Los torneos Es verdad Así que participe De nuestro hashtag Los invitamos Ustedes también Aquí en el estudio Y arrancamos Con la comedia De Raymond Y sus amigos Gato encerrado Mi querido amigo Le habla La doctora Apolo Esta noche Tenemos un caso Muy diferente En gato encerrado Esta vez No vamos a atender Un caso de demanda Esta persona Vino hacia mí Porque quería ayuda Y como la doctora No la iba a ayudar Este caso Que vamos a ver hoy Que es muy diferente Es actuado Por artistas Profesionales Estos artistas No arriesgaron Su vida Los que sí Arriesgaron Su vida Fueron Los originales De qué trata Hoy el programa Esta edición especial La vemos A continuación Bien mis amigos Antes de arrancar Quiero compartir Este mensaje Con todos ustedes Quiero una chica Quiero una yal Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa amar El Guayabichi Ahí está Un mensaje De un tal Guayna Conozcamos El caso De hoy Doctora Necesito su ayuda Le tengo una sorpresa A mi novio Me quiero casar Pero es una sorpresa Ya estoy encerrado Si usted está pegado Su televisor No se mueva de ahí Que lo que va a pasar Hoy aquí En el estudio Es bien interesante Créanme que sí Bueno Usted vino aquí Tengo entendido A buscar ayuda Muy bien Tengo Para que quede en récord Dígame su nombre Y explíquenle A todos los que estamos En este estudio Si Si acá Bien Que es lo que sucede Ok Hola doctora Mi nombre es Jessy Jessy Mar Jessy Maravilla Doctora Yo quería decirle Que gracias Por tenerme en su programa Y cumplir el mayor sueño De mi vida Usted sabe que aunque Yo me llamo Jessy Maravilla Eso va a cambiar Porque pronto Me voy a casar Y entonces Me voy a casar Con mi novio Que se llama De apellido Dita Sea Así que Eso va a cambiar Voy a ser Jessy Mar Dita Sea Entonces Estoy bien emocionada Porque es una sorpresa Y por eso yo estoy aquí Porque es una sorpresa Para que usted me ayude Porque no lo sabe Pero yo sé Yo sé Que a él le va a encantar La sorpresa Porque él es bien bueno Él es romántico Espontáneo Él es el mejor Gracias O sea que Es traer a este caballero aquí Y casarlo de sorpresa No lo sabe Él ni se imagina Que se va a casar Traerlo aquí Y casarlo acá No lo sabe Me imagino Que cualquier hombre Inclusive los que están aquí En el estudio Estarían locos Por casarse de sorpresa Que lleguen a un lugar Invitados El público Cualquier caballero Y que lleguen a una actividad Y sea su boda De sorpresa Sí Guau Especialmente Con una zángana Como tú Dios mío No, no Quise decir Con una chica Una belleza Como tú Gracias doctora Quería darle las gracias Por ayudarme Con el local Por pagar el local Por pagar No, no, no Es que aquí no tuvimos Que pagar el local Este es el estudio Estamos haciéndolo El estudio de televisión De la doctora Polo Aquí, aquí Gracias Gracias por tenernos aquí Estoy emocionada Dios mío Qué tonta la nena ¿Verdad? Hemos planificado Por favor Sargento de Armas Vaya a donde se encuentre El novio Y quede ese detenido Ahí Al lado de él Y cuando Yo me acudicé Usted entra con Sí, sí, sí ¿Entendió sí o no? Sí, sí, sí Ok Ok Ay, qué emoción Estoy bien nerviosa Sí, qué bueno Hemos planificado Hemos planificado Mira, mira lo que Mira lo que vamos a hacer Hemos planificado Con su novio Que está aquí En el estudio Y no lo sabe Él piensa Le dijimos La producción llamó Y le dijo Que se iba a ganar Un carro Y él viene aquí A buscar el carro Que se ganó Pero lo menos Que él sabe Es que se va a casar Con usted Él está Mira, mira cómo está Él está feliz Lo tenemos Como los concursos De belleza Qué lindo, ¿eh? Él está ahora mismo Tiene los oídos tapados Él no escucha Lo que está pasando ¿Quieres ver que no escucha? Mira, ven 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 Te activó ¿Ven? Te activó No me escucha Ven, él no escucha nada No sabe nada Es sorpresa Lo que va a pasar Pobre hombre La acogida que le vamos a dar aquí Ah Qué zángano Ah, qué zángano Lo que estamos haciendo Él va a estar feliz Y ojo Por favor Y quiero dar un disclaimer aquí Si lo llaman Y le dicen Que se ha ganado un carro Como lo estamos haciendo nosotros Esta noche De parte del programa De la doctora Apolo Es totalmente falso Lo que sí están regalando Mil dólares Billetes para ti En día a día Mañana por Telemundo Muy bien Bueno, vamos a ver Vamos a ver lo que va a pasar Lo único que le podría O yo regalarle a usted Si usted no se tranquiliza Es una multa No, no, está bien Está bien Yo estoy bien Porque este es el día Más importante Y más feliz de mi vida Y yo estoy bien Muy bien No me veo emocionada Ay, Dios mío Qué cara de boba Ella feliz Por su boda Y él feliz Porque se había ganado Un carro ¿Quién lo diría? Me pregunto yo ¿Irá a la boda? ¿Quién se imaginaría esto? Llegó el momento De conocer al imbécil ¿Ah? ¡Que pase el imbécil! ¡Trégamelo para acá! Muy bien Vamos a ver ¿Para qué? ¡Ah! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias ¿Contento? Emocionado ¿Por qué estás contento? Porque me gané un carro Y vienes aquí a buscarlo Vengo a buscarlo Me huelen las llaves Me huelen las llaves Vení hasta acá Hasta aquí Ok Para que quede récord ¿Cómo se llama? Y explíqueme nuevamente ¿Por qué está aquí A todo el público? Me llamo Omar Dita Sea Pero me dicen Omar Dita Sea Y vine aquí Porque me gané un carro Y vine a recoger mi carro Mis llaves Mis cosas Y ¿Y tú qué haces aquí? ¿La conoces verdad? ¿Quién es ella? Mi novia ¿Ahí está? ¿Qué haces aquí Vestida como la bruja del 71? ¡Ah! Mira Deja Deja que la doctora te explique Deja que te va a encantar Te va a encantar ¿Sí? Sí, mi amor Ok ¿Tú viniste a buscar un carro? Sí, claro Vine a pie y me voy en carro ¿Qué mejor que eso? Ok, muy bien Te tengo mejor Es un regalo para toda la vida Prepárate Regalo sí que te voy a dar Prepárate Hoy Es el día de tu boda ¡Oh! ¡Sanfruz! Ay, 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 ay Antes de seguir con el caso Vamos a traer una experta Sí Que nos va a explicar algo Porque No hay Careers Se pasó Búscalo por favor Se pasó Papi Mi suelo Ok Por favor Hacen por acá Cada cual a un lado por favor Quédense juntito acá Vamos a ver Ok Doctora tengo la moña florida Si ya veo Ya veo Le gusta mi look Esta me parece una cacatúa de Isla Verde Bueno Vamos a ver Explíquenos Doctora esto es un típico caso de Ella es más románticos Y o Ella es la que se lo pide O también podría ser un caso de Asustaditos Timiditos Dicasaros Y O U Él es romántico Pero tiene la timidez para la boda Usted concurre Yo concurro Y si usted concurre Yo concurro El universo Concurrirá O sea que se podría decir Que si Concurrime Me va a preguntar Que como lo sé Exacto Porque tengo estudios En psicología Sociología Casamiento Matrimoniología Sorpresología Yautía Sandía Sutil A mí en conclusión Están todos locos Por medicárselo Sé Pero no hay que medicarlos Hay que casarlos Doctora Muy bien Si me lo permite Me voy a adelantar a la recepción Voy a probar el champán Y los piccolabes Y los espero allá Aquí tenemos un adelanto Si quiere darte algo Aquí está Me voy a llevar Las flores ¿Dónde está? Por acá ¿Puedo brindar? Por el casamiento ¿Cómo no? Puede brindar por casamiento Salud por el casamiento Salud Que viva los novios Ok ¡Ajua! Maratiro Ya yo no sé Si es personaje O es cierto El problema Que tiene la chica Bueno Tal vez Yo mirando Al caballero Tenga esa cara De asustado Esa cara De salmón frito Porque ni siquiera Le hemos preguntado ¿Tú quieres Casarte? Es verdad que sí Es que está como Palmao ¿Verdad? Sí ¡Sorpresa! Esa mejor sorpresa Esa mejor sorpresa Imagino que Viniste aquí preparado Para recibir el carro Pero jamás viste preparado Porque con eso ¿Qué tráfala? ¿Qué cafre viniste? Bueno mira Se traba hasta el ticket Del pantalón Mira 16.99 Mira De Chinatown De Chinatown Chinatown Bueno vamos a preguntarle Entonces a ella Porque ella le dice Como que sí Como que no Yo sí Quiero casarte Con todo mi corazón No te echo la pregunta ¿Tú quieres casarte? Sí Con todo mi corazón Estoy muy segura Y yo sé que él también Es que está Está pasmado Ok ¿Qué está pasando Que te veo Como alicaído? Vine por el carro Está bien Está bien Vamos a ponerle Como un sí ¿Verdad? Está pasando Tú eres el que te va a casar Tú no puedes hacer eso Bueno Pues tú no cuentas Recuerda Bueno mis amigos Hay un brindante Adelante A mí la copa Sí Quiero hacerle brindante Por si no llega El casamiento ¿Ok? Se supone que sea después Pero va y se nos va Aquí Al novio le digo Cuídala Respetala y ámala Para que te dure toda la vida Y a la novia le digo Como dice el filósofo Bad Bunny Si tu novio Papi Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí No, 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 no No es prudente Vamos Ya Papi ya Sí, yo Sí, esa canción La he escuchado Un poco fuerte Sí No, no, no No, no Sí Sí, se han escuchado Bueno, ahora sí Porque la ley me lo confiere Y yo como la doctora jueza Apolo Los declaro marido y mujer Gracias Él está muy contento Puede ver la cara de alegría Que tiene el caballero Él vino por el carro Y se llevó a esta la micela Esta es la cara De un sueño hecho realidad He dicho Gato encerrado Gato encerrado Gato encerrado Bueno, bueno Oh, 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 oh